No me lo vaya a poner, me duelen las patas. Vaya a tener que dejar de ponértelo nomás. ¿Cómo se te ocurre que vaya a ir al cajolio a pata pelada, caura loca? Pero mire qué hermosa está María. ¿Podríamos aprovechar y casarnos nosotros también? Oiga, que amaneció, chancurrí usted, ¿eh? Malgracio, no te olvides de los regalos para los novios. No se preocupe, mi palomita, los regalitos están todos aquí en las alforjas, oiga. No me embró, mi abuelga. ¿Y el Nachito no va a ir al matrimonio? No tendría por qué ir. Nadie lo invitó. ¿Y Santito? No sé, debe haberse arrepentido. ¡Ahí está mi niño, mire, veo, oiga! ¡Hermanito! ¡Se ve precioso! Muchas gracias, hermanito. Oiga, me santos, ¿y se bañó? Sí, me levanté tempranito. ¿Estás seguro? Ya, ya, déjame confiar, pues está bien. Oiga, ¿qué pasa con Miguel que no vuelve todavía? No podemos llegar tarde a la ceremonia. ¿Dónde andaba, hermano? Estaba con Domingo en el solar. Tengo algo muy importante que deciles. ¿Qué pasó, Miguel? Domingo identificó a la persona que inculpó a nuestro padre. Es alguien de la zona, estamos muy cerca de la verdad. ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? Somos fuerza y pasión. Somos fuerza y pasión. Ni la oscuridad no van. Resistimos hasta el final. Me he quedado en el universo y la verdad. Necesitas versas para poder brillar Vete a frente del camino Cuidarás Ojos interesantes ¿Le dijo el nombre? No, tenemos que saber cómo se llama Somos nosotros los que tenemos que arreglar cuentas con él ¿Sabe dónde vive? Hay que matar a ese infeliz A ver, tranquilos Domingo tiene un plan Quiere que este asunto lo resuelva la justicia ¿Pero cómo Domingo pudo averiguarlo? No lo sé, no me lo dijo ¿Y si está mintiendo? ¿Por qué iba a mentir? No hay que confiar en un policía Yo confío en él, es una persona honorable Yo buscaría a ese hijo de puta Y le sacaría la información a la fuerza Sí, yo opino igual que Delfín A ver, un momento Yo estuve hablando con Domingo Y acepté que presentara a esta persona Frente a la justicia Para que aclare qué fue lo que pasó ¿Y cuánto más tenemos que esperar, Miguel? Llevamos toda una vida buscando al asesino de nuestro padre Y ahora que lo tenemos ahí Usted se queda de brazos cruzados Confiando en un policía Estoy seguro que Domingo va a cumplir con su palabra ¿Y si no lo va a hacer? Lo va a hacer No hablemos más de este asunto Hoy es un día de fiesta Voy a cambiar mi ropa Ya, pero oscúrese Adiósme con la garra Venga, Samira Mira Tu bella preciosa Parece un ángel, hija mía Yo, mucha nervio No preocupa, es de normal Cuando yo casa para tu padre Yo siente mucho nervio también Quiero que escucha, Paloma, Samira Sienta, por favor Este, cuidado, cuidado Escucha Todo sale bien Qué importa Es que tú seas buena esposa Que tu marido sienta orgullo para ti Recuerda que enseña para ti Deja que tu marido crea Que tiene poder sobre todo Deja que él crea Que manda a la casa Pero nosotras sabemos que no así Que podemos convencerlo De cualquier cosa Sasa Joven santo te quiere mucho, Samira Yo sabe Yo segura que da una buena vida para ti Él promete esto Sara Tu padre Lo lleva a Emporio Para que trabaje con nosotros Ay, Shukran Shukranumi Por todo que hace Sin usted Yo no puedo Que casa para santos Yo siente Alegría tan grande Tan grande En corazón mío, Samira Que a la bendiga para ti Shukran No olvida No puede salir de aquí Hasta momento de ceremonia Por favor Saga Usted ve preciosa Shukran, Samira No sale, Samira No mueva, por favor Yo avisa Elha 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 ¿Dónde está la madre suya? Eh, ¿para cocinar? Por favor, sirva, sirva. Marwa siempre entiende de tantas cosas ricas de ellos. Pero no digan nada, que bueno es de crítica. Hola, Marwa. Bienvenida, ¿cómo está? Está muy bella, señora Marwa. Me gusta también su crema. Pero, ¿qué le da? Yo quiero a usted atentado, pero... ¡Ya! Nunca tiene atento miedo, pero nunca pone atenta. Ya tranquila. Escucha, yo... Mira, dice bien, yo quiero aquí presentar a usted novia. Es el novio que hace esa meta. Y toda la familia a él, Molina Linares. Bueno, ellos son Pancrazio y María. Trabajan desde mucho tiempo con nosotros. Son parte de nuestra familia también. ¡Perdica! ¿Pero qué pone usted aquí? Molina ella, pequeña. ¡Yo sé! ¡Oh! ¡Perdice usted aquí! ¡Por favor, sienta a la casa! Muchas gracias, señora. ¡Usted! ¿Cómo ya siempre en vida? Santiago. Santiago, ven aquí. Ven aquí. Yo, yo quiero pedir a usted tranquila. No, 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 no hace tanto. Toma esa. Bueno, no termina. Usted terminó. No, 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 no se preocupe. Esta vez voy a tomar con cuidado. Yo, yo, que sos de Miguel. ¡Miguel! ¡Miguel! Venga aquí, mire. Yo quiero, yo quiero, disculpa. ¡Está mal tu asumbre! Yo quiero presente a usted. El padre. Toda familia suena mujer. Ella, hija, hijo, toda casa. ¿Cómo está? Escuche mal. Dijo padre y su familia. Corre. No sabe nada. Él nunca sabe. Nosotras acostumbran. Cora. ¿Cómo dice usted? Cora. Tiene mujer y casa y tiene hijas. Nosotras. Interesante. Qué linda. Disculpe. Samira, ¿dónde está? Mira, él siempre. Quiero saber dónde es. Esa novia se tranquila. Tansiosa. Tansiosa. Ángela, ya viene Samira. Usted no apura. Permiso. Usted no apura nada. ¿Cómo, cómo va el viaje suyo? Muy bien, tranquilo. Ah, qué bueno. Yo rezo. Hola. Por favor, no aparece el pinchil. No lo vimos por ninguna parte. Ah, qué bueno. Señora Marwa, quisiera hablar con usted. ¿Ahora? Sí, ahora. Por favor. Está bien. Acompáñame a la cocina, por favor. Aquí. Fatme. Shukran por ayudar tanto para nosotros. No te preocupes. Yo feliz ayuda para usted. ¿Cómo está Fatme? Mucho bueno. Usted. Bien, gracias. ¿El problema con su hermano se solucionó? No, no. No soluciona. Bueno, lo lamento mucho. Me siento muy mal por haberle hecho pasar tantas dificultades. No preocupa usted. Yo hace todo musulmano. Hace cuando persona necesita ayuda. Fatme, por favor. Puede dejar solo. Pero... joven santo quiere hablar para mí. Pero claro. No hay problema. Yo... deseo a usted mucho feliz para matrimonio, Samira. Muchas gracias. Esto se ve muy delicioso. Shukran. ¿Qué quiere decir, joven santo? Señora Margua. No voy a poder abandonar la banda como se lo había prometido. Pero usted da su palabra. Lo sé, pero por el momento no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque mis hermanos me necesitan más que nunca. Ahora estamos muy cerca de saber quién inculpó injustamente a nuestro padre. Y cuando eso suceda, quiero estar con mis hermanos. Yo sé que le prometí que iba a dejar a los pincheiras. Pero le aseguro que todo esto va a terminar muy pronto. Y el que mancilló el nombre de mi padre, va a pagar por todo el daño que hizo. ¿Cómo? Ante la justicia. Esa justicia no hace nada. Bueno, entonces nosotros tomaremos la venganza en nuestras manos. Joven santo, escuche para mí. Usted debe cumplir lo que promete. Usted debe dejar la banda. Ahora. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Este es muy grave. Usted rompe su palabra. Un hombre de bien no hace este. Escúcheme, señora. Cuando el culpable de haber incriminado a mi padre haya pagado por todo lo que hizo, yo voy a olvidar la banda. Se lo juro. ¿Dónde estaba? Pensé que se había ido. Estaba tomando desayuno con nuestro padre. ¿Y cómo se ha sentido usted, cariño mío? Le mentiría si le dijera que noto alguna mejoría. Creo que estoy cada día peor. ¿Le gustaría que llamara al médico? No. Por favor. Con que usted esté a mi lado es suficiente para mí. Rosarito. Usted... tiene que acostumbrarse a la idea de que algún día, posiblemente, yo no estaré a su lado. No me diga eso, Ignacio. Rosarito. Yo tengo que hacer mi vida. Tengo que pensar... Tengo un horrible presentimiento. ¿Qué le pasa? Creo que me voy a morir. No, Rosario. Usted se va a recuperar. Por favor, no me mientan. Sea honesto, se lo ruego. Yo sé que todo el mundo me está ocultando la verdad. No piense en eso. Es tuberculosis lo que tengo. Dígame. Tengo tuberculosis. Pensé que le había quedado claro que no quería saber nada de usted y de su familia. Martín. No me trate como si fuera su enemiga. No lo soy, se lo aseguro. ¿Qué deseas, señora Carmen? He venido a continuar la conversación que nos quedó pendiente. Que yo sepa, no hay nada pendiente entre nosotros. Se equivoca, Martín. Espero que no haya olvidado que yo sé quién fue la persona que atestiguó en su contra y firmó una declaración inculpándolo del robo al emporio de los turcos y del atentado domingo, ¿no es cierto? ¿Cómo olvidarlo, señora Carmen? ¿Cómo olvidar que usted, sabiendo la verdad, no quiso revelarme el nombre de ese infeliz? ¿Acaso piensa hacerlo ahora? Sí, Martín. ¿Y por qué cambió de opinión? ¿Qué quiere a cambio? Nada. Lo he estado pensando mejor y pienso que... yo no puedo olvidar la lealtad que unió en el pasado a nuestras familias y que pretendo... mantenerla. Basta de rodeos, señora Carmen, y dígame quién fue el hijo de perra que me traicionó. Miguel Molina. Él fue el hombre que lo traicionó y que firmó la declaración que atestiguaba en su contra. Lo vi con mis propios ojos. Por favor. No aguanto más esta incertidumbre. Dígame la verdad. Es injusto seguir ocultándole la verdad por más tiempo. Usted tiene tuberculosis. ¿Me voy a morir? No, Rosarito. No, Rosarito. El médico dice que su enfermedad no es mortal en todos los casos. Ahora, su situación es delicada, es verdad. Pero nadie le puede asegurar que usted se vaya a morir. Rosarito, por eso su actitud frente a la enfermedad es fundamental para la recuperación. La invito a que no se resigne. Usted tiene que seguir adelante. No me quiero morir. Rosarito, usted no se va a morir. Usted tiene que ser fuerte. Yo sé que es difícil, pero tiene que intentarlo. Usted siempre ha sido una mujer luchadora y ahora no puede dejar de serlo. Y yo que pensaba que la vida me empezaba a sonreír con usted de vuelta en la casa. Rosarito, su vida va a volver a ser como era antes. Yo la voy a acompañar todas las noches como cuando éramos niños. Le prometo que no la voy a dejar ni un minuto sola hasta que haya pasado el peligro. Yo quiero verla bien. Lo quiero tanto. No sé qué haría sin usted. ¿Estás segura de lo que está diciendo, señora Carmen? Le doy mi palabra, Martín. Su nombre estaba escrito en la declaración jurada que desapareció de mi poder. Espero por su bien que no me esté mintiendo. No me atrevería a jugar con algo tan delicado. Espero que después de esta prueba de lealtad, vuelva a confiar en mí. Ahora entiendo por qué ese hijo de perra le entregó dinero a Matilde mientras estaba detenido. Es infeliz. Lo único que quiere es perjudicarme. Le agradezco su información, señora Carmen. Ahora le pido que por favor se retire. Tengo que pensar muy bien cómo voy a actuar en contra de ese infeliz malnacido traidor. Si quiere un consejo, termine con él. Ese hombre es peligroso. Y si una vez trató de perjudicarlo, lo volverá a hacer. Le agradezco sus palabras, señora Carmen. Las tomaré en cuenta. Ojalá sí, así. Buenos días. La luna está en el cielo. La luna es redonda. Mande a misi a Matilde. Te traigo un regalo. Ábrelo. ¿A mí? ¿Y por qué? Porque te quiero mucho. Ábrelo a ver si te gusta. Qué buena usted. Me da mucha alegría verte contenta. Eran de Martín cuando era niño. Cuando tenía tu edad. ¿Del patrón? Sí. De tu padre. Ya me enteré que Martín era tu padre. No te preocupes. Yo voy a hacer que te reconozca como su hijo y te dé su apellido. Es lo mínimo que pueda hacer. Es que él está muy enojado con mi madre. Oye. Quédate tranquilo, ya se le va a pasar. Estoy segura que no va a tomar represalias en contra de ustedes dos. Esto va a pasar pronto. Eso es lo que yo le pido a Diosito. Que esto pase pronto. Así va a ser, te lo aseguro. Sí. No. Qué buena entrega de este gusto. Donate a lażeina de las iglesias. Es portapiedad. Mi ardiente. Niño. Yo seguro un gusto. Mi llamo un güey. Yo la entreé. Marguamina, yo aquí elije toda joya, toda alachá. Entrega a familia Molina Linares. Yo feliz, yo no puedo más feliz. Nosotros debemos entregar todo el regalo a ellas. ¿Está feliz, Maru? ¿Qué pasa usted? ¿Parece triste? ¿No feliz porque hija suya se mire a casa hoy? Haga alegre. Haga alegre. Risa grande suya. Haga. Mira toda tierra ella. Shadi, antes que piensas ceremonia, yo quiero hablar para ti. Habla, habla. Yo escucho todo lo que usted dice. Ella escucha todo porque no puede más feliz. Todo problema queda atrás. Tiene algo importante que decir. Habla tranquila, ya dice. Toda oreja mía suya. Yo habla de joven santo y su hermano. Dica. ¿Yo escucha? Habibi, yo siempre piensa que algún momento yo tiene que hablar con verdad para ti. Piensa ese momento llega solo. Después del matrimonio de Samira. Pero no así. Nuestra relación, Shadi, siempre, siempre tiene mucha confianza. Por eso yo no puedo seguir con esta mentira. Maru, habla, ¿por qué tantas vueltas, mentiras? No entiendes nada. Habla. Tú sabes que joven santo es su hermano. Son siempre muy buena persona. Correcto, correcto, correcto. Por eso hija mía, Samira, casa a él. Porque son buena gente. Yo gusta a ellos. Zah, por eso yo pienso. Tú debes saber quiénes son realmente. Pero Maru, yo no entiendo. Diga ya, ya. Yo preocupa. Usted quiere decir algo. No entiende. Habla. Joven santo. Maru, habla. Zah. Él es su hermano. No son lo que tú creías. La familia Molina. Ellos realmente son lo pinchiria. Santo, santo. Por favor, acompáñame. Venga, ¿no quieres tomar una copa de Arak para nervios? Sí. Por favor, por favor. Sirva, sirva. Gracias. ¿A qué hora empezará la ceremonia? Ya me estoy poniendo nervioso. Tranquilo, ya va a empezar. Mira, parece que ahí viene la novia. Samira, se ve preciosa. Shukra, santito. Usted también mucho, bueno mozo. No puede ser. Maru. Diga, diga, usted dice no verdad. Diga. Este verdad. Usted mucho tiempo sabe, ¿correcto? Zah, de siempre. Usted, usted engaña, Maru, a usted engaña, esposo suyo. ¿Por qué engaña? Shadid. Joven santo promete a mí que él abandona la banda antes de casar con Samira. Y usted confía más en palabra bandida. Palabra bandida que, que dice verdad, esposo suyo. ¿Por qué? Maru, ¿cómo así? ¿Cómo hace así? Usted, usted miente. Usted miente. Usted engaña, esposo suyo. Usted, usted mala mujer. Mala. Mala. Adelante. Parmijo, patronjito. ¿Usted me mandó llamar? Sí. Pasa, perro, y cierra la puerta. Hey, patronjito. Quiero pedirte un favor muy importante. Dígame pa' qué soy bueno. Quiero encargarte una misión, perro. Usted me dije y yo lo hago, patronjito. ¿Ves este dinero, perro? Lo veo, patronjito. Tan bonitos los billetes. Todo esto podría ser tuyo si logras matar al hijo de perra de Miguel Molina. Quiero que ese infeliz esté muerto lo antes posible. Padre, no comienza esta ceremonia todavía. No aparece papá, no aparece homie. No encuentra ningún aporte. ¡Va la música ya! ¿Qué pasa, Chavi? No hace nada matrimonio. Nada. Hija mía. Jamás caza a una pinchiria. ¿Estás seguro que me va a dar mejor billetes y matos es justo, patronjito? Por supuesto que sí. Tienes que hacerlo con mucho cuidado, Floridor. Sin dejar ningún rastro. No se preocupe, patronjito. Confía en mí. Quiero que encuentres a Miguel Molina. Y antes de enterrarlo, me muestres el cuerpo para asegurarme de que está muerto. Así lo voy a hacer, patronjito. No lo voy a fallar. Y lo haces bien. Todo este dinero... va a ser tuyo. Gracias, patronjito. No le voy a fallar. Pero... ¿Por qué quiere matar a ese juzgador? Porque ese hijo de puta... me ha mentido todo este tiempo. Dice ser mi amigo. Pero lo único que quiere es ver metrar las rejas. Por eso, ese malnacido... tiene que morir cuanto antes. Don Shadi, déjeme explicarle, por favor. Usted no explica nada. ¿Qué pasa, Uri? Tranquila, Samira. Marido mío, Shadi. Ya sabe toda verdad. Hola, bendito. No, bendito. Sabe que ustedes son los pinchillos. Los pinchillos. ¿Por qué dice, Uri? ¿Por qué Santos iba para el deja, banda? ¿Verdad? ¿Usted hace santitos? Él no hace. Pero él promete. Nosotros teníamos un compromiso, señora Mar. Pero usted rompe. Pero ya le expliqué por qué no puedo dejar a mi espalda. Usted no cumple su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué usted hace tantas cosas a espaldas mías? Yo no puedo aguantar así. Tranquilo, Shadi. Esto lo podemos arreglar. ¡No! ¡Yo no arreglo nada! Le mentimos, es verdad. Pero si me deja explicarle. No, yo... A lo mejor... Yo no quiero a usted explicar nada. Usted ríe a mí. Usted ríe a confianza mía. Si usted hubiera vivido como vivimos nosotros, entendería Santos. Él no lo hizo porque quiera reírse de usted. Ni porque sea una mala persona. Sino porque otra gente nos obligó a vivir con una identidad diferente. ¿Pero qué dice? ¿Acaso gente obliga a usted roba? Si lo hacemos es para compartirlo con gente que no tiene nada. ¡No quiere usted ticar nada! ¡Y también para ayudar a gente como usted! Por favor. No empeoremos las cosas. Tenemos que buscar la forma de arreglar esto. Yo no quiero arreglar nada nunca. Shadi, por favor. Yo entiendo que esté enojado con nosotros. Pero le voy a pedir algo. Nadie puede saber esto. ¿Cómo se piensa? ¡Puede pide algo en mí! ¡No puede! Escucha, Santos. Escucha. Usted olvida a Samira. ¡Siempre olvida! ¡No! ¡No, no mueva! ¡No, no mueva! ¡No, yo nunca me voy a olvidar de Samira! ¡Yo la amo! ¡Y ella va a ser mi mujer sea como sea! ¡No, no me voy a olvidar de Samira! ¡No, no me voy a olvidar de Samira! ¡No, no me voy a olvidar de Samira! ¡No, no! Ha disminuido notoriamente gracias a la acción decidida de Martín. Estoy seguro que el señor le dará fuerzas para que esos delincuentes estén donde les corresponde. En la cárcel. ¡Arrodíllese, Matilde, y rece! ¿A dónde cree que va, Matilde? ¡Marla, lleva, Samira, pieza suya! ¡Lleva! ¡Yo no voy a amar a ninguna parte! ¡Yo casa para Santos! ¿Qué dices, Samira? Ya, escucha, usted no caza nunca una ladrona de mierda. ¡Chadi! Voy a aceptar que nos ofenda de esa forma. ¿Y qué hace usted? ¿Usted mata para mí? ¿Mata a nosotras? ¡No, vamos, Samira! Yo no voy a permitir que usted me aleje de ella. ¡Antes muerta! Por favor, usted nos conoce bien. Sabe que somos buenas personas. Como dijo mi hermano, tenemos razones poderosas para vivir como lo hacemos. Créame, no somos delincuentes. Por favor, escuche, mi hermano, él está hablando con la verdad. ¡Yo no quiero escuchar nada! Usted, toda usted miente tanto tiempo, familia mía, familia Bukasen. Yo único, dice, maldico ustedes, maldico toda familia suya. Miguel, no podemos permitir que nos humille, ¿sí? ¡Tranquilo, Delfín! El hombre está ofendido y tiene razón. Queremos tratar el tema de otra forma. ¡No puede terminar con el matrimonio! ¡Nada, Samira! ¡Compénsalo! ¡Nada, Samira! ¡Yo no quiero escuchar nada! ¡Venga, cabrón! ¡Baba, yo ruega! ¡Por favor, no deja usted yema para la ira! ¿Pero qué? ¡Nahim! ¡Nahim, ayuda a mí! ¡Dice algo para Baba! ¡Él escucha para ti! ¡Samira, yo no puedo hacer nada ahora, disculpen! ¡No puedo hacer nada ahora, disculpen! ¡Pinxiria! ¡Acaba todo este! ¡Arriba a mano suyo! ¡Ahora yo entregué a todos ustedes para Don Martín Ortiusas! ¡Shh! 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 Padre Antonio... ...con usted quería hablar. Sin hecho, Luisa, me respeto. Quiero que todo el mundo sepa... ...que usted es un mentiroso y un inmoral. ¿Qué has imaginado, Luisa? ¿Cómo se le ocurre venir e interrumpir el servicio religioso? ¡Váyase inmediatamente! ¡Yo no me voy de aquí hasta desemascarar a su tío! Usted está completamente loca, Luisa. ¿Está orgulloso de lo que hizo padre Antonio? ¿Está orgulloso de lo que hizo? Su hijo está acabado, destruido... ...y todo por culpa suya. ¡No sigue, Luisa! ¡Este es un lugar sagrado! ¡Merece respeto! ¿De qué está hablando, Luisa? ¡Usted perdió la razón! ¡Salga de aquí, Luisa! Quiero que todo el mundo sepa... ...que su virtuoso tío... ...es el verdadero padre de Domingo del Solar. ¡Arriba mano, dice! ¡Suelta a mi hermana, Yamal! ¡La! ¡Dio no suelta! ¡Ramal! ¡Deja esta arma, por favor! ¿Qué hace? ¡Hace que corresponde! ¡Toma preso todo bandido este! ¡No complica mala cosa! ¡Yo suplica, por favor! Tranquilo, hermano. No hagan nada. ¡Don Martín Ortuzar! ¡Hace justicia a todos ustedes! ¡Suelta a mi hermana, infeliz! ¡La! ¡No hagan nada de fina! ¡Maldito desgraciado! ¡Yamal! 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 ¡Suelta para esa mujer! ¡No, no obligue a usar la fuerza, Yamal! ¡Yamal! Escucha. ¡Suelta armas suyas! ¡Va, va! ¡Manta gente esta peligrosa! ¡Suelta armas suyas! ¡Nosotros! ¡No gente violenta, Yamal! ¡Deje! ¡Deje! ¡Ahora yo quiero todo a usted fuera a casa mía! ¡Y no quiere ver a usted nunca más! ¡Miquel! ¡Lleva a su hermano de aquí, por favor! ¡Yo no me voy a ir de aquí! ¡Usted es la responsable de todo esto! ¡Usted siempre nos ayudó y ahora nos está dando la espalda! ¿Por qué? ¡Delfín! ¡Pancracio! ¡Ayúdame! ¡No, hermano! ¡Usted me tiene que ayudar! ¡No, yo quiero estar con Samira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Santos! ¡No! ¡Samira! ¡Santos! 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 ¡Samira, Samira! ¡Samira, por favor! ¡Samira! ¡Samira! Yo no entiendo, ¿cómo usted es capaz de pararse aquí? ¡A predicar moral a los demás! ¡Si usted mismo es un inmoral y un cobarde de primera categoría! Esto es el colmo No voy a permitir Sus insolencias, Luisa Si no es cierto Lo que estoy diciendo Niéguelo Niegue frente a todo el mundo Que usted es el padre De mi esposa Váyase de aquí, Luisa Lo que está diciendo Luisa Es cierto Mi madre me lo confesó Se volvió loca, Matilde Calle la boca Se lo ordeno Esto es el colmo Sofanor Sido, Martín Llévese esta loca de aquí Usted es un mentiroso Es un cobarde Cobarde Solo espero que Dios Pueda perdonarla algún día, señora Suéltame, yo no me voy a ir de aquí Sin esa mira Suéltame Suéltame, angelito Yo entiendo que usted Se sienta engañado Pero por favor No dé esto por terminado Pero no estica Yo no quiero nada Usted es hermana suya Última palabra mía Se trata de la felicidad De su hija Por favor, piénselo Yo no pienso en nada Hija mía Jamás Clase de la forajita Esa Ahora fuera Olvídalo, hermano No tiene sentido Hablar con esta gente Exactos Amor mío No déjame Por favor, no haga este más difícil Pero por qué me hacen esto ¿Por qué no me ayudan si ustedes son mi hermano? Lleve a ella adentro Lleve a ella adentro Baba, yo rega Déjame y yo vaya para ellos No haga misma cosa Usted hace para Naim Déjame ser feliz Si usted no deja a mí Yo vaya para ellos Yo excava Lleve a ella adentro Lleve a ella adentro